¿Por qué? La ancla Jiménez le viene a ella de Gataimund No va a bajar, no va a bajar No va a bajar, no va a bajar Aquí preparándose Roberto, una vez más Roberto saluda a toda la afición salvadoreña ¿Listo para ir a pescar? Vamos a intentarlo otra vez, tal vez hoy cae uno más grande Un saludo para Germán Martínez en Canadá Un saludo para Germán Martínez ya que nos va a ver desde Canadá Vamos a ver si cogimos un pescadito El ancla Jiménez Aquí estamos con el ancla Jiménez ¿Dónde está el ancla Jiménez? Aquí está la pala que está de cachucha ¿Por qué le dicen el ancla Jiménez? Porque cuando tiene el balón, no se la pueden quitar Así se para, así el malapuco El ancla ¿Ah? ¿Tú hastos? No se lajan Lo que es para la cama es el único ¿Tú? Que me sacas, cajeron dos ¿Qué? Dos bureles si ustedes creen que el hombre está escondido por ahí no es la resistencia que tiene ahí está bajo de agua no se sabe a dónde va a aparecer pero que él ahí está buscando los pescaditos y ahí están nada no salió nada nada ¡Ah! ¡Más! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte!